pasos Green Sports Más para perder el balón e inmediatamente activar el volver a recuperar la pelota y tener la administración en la mitad del campo el chino Sandoval que juega de espaldas toca la sola media para Javier Reina lo toca del chino Sandoval tiro libre y se retuerce en el césped sabe reiniciar, necesita reiniciar y lo hace de forma inteligente me dice el doctor Julio César García en Cartago un abrazo para él, un hombre que apoya mucho el deporte en Cartago y que además está con el tenis a tope un cero por cero y había dos victorias para el Deportivo Cali dentro de sus cinco un tres por uno aquí en condición de local y un uno por cero precisamente en Boyacá muy bien con esos números un contrario Mejía se hace la pelota tocando para la mitad de cancha para que salga ahora Ángel Fabián el boyacense que empezó en el Junior tocando ahora para que venga Juan José Juan José en que enfrenta la barca detiene buscando mejor respaldo y ese respaldo llega Donel Acosta ahora para Chiro Sandoval ataca el Deportivo Cali con el Chiro Sandoval levanta la bota, cambia la parte izquierda para que se asome por allí a ver, se asomaba en la que el Deportivo Cali siga con la administración de la pelota siga ganando rápidamente el balón en la mitad de la cancha y siga moviéndose como lo está haciendo por las bandas va a generar Atención vuelve a jugar con Juan José enfrenta la barca de Guzmán para gol, para gol, para gol Don Chiro lo tocó dentro gol 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 del Deportivo Cali gol del Chiro Sandoval decía JJ mirando a las bandas y por la banda gana Juan José no mete esa pelota allá al área y el extremo interesante pero cuéntanos un poco más de este chico Jaider Moreno claro que sí mire Jaider Moreno canterano del Deportivo Cali nació el 10 de mayo del año 2004 cuadro ajedrasado que hoy juega de banco viene se equivoca aquí Mejía le gana el otro Mejía que es Alexander Mejía la pelota al medio para Javier Reina ya observa que está aquí en Onel Acosta un poquito retrasado va a jugar Juan José que gana la raya y se torna peligroso siempre que gana Juan José con la pelota se mete buscando el empalme precisamente con el Chiro Sandoval anticipa Guzmán la pelota sigue siendo del Cali con Onel le impide toda la salida al lateral Alejandro Mejía mire el pase de montaño para el Chino el Chino que va marca Guzmán no lo deja progresar finalmente esta pelota va jugando el balón hacia atrás ahora para que saque Henry Plaza Henry con la pelota toca desde el fondo va cayendo sobre el campo contrario golpe de cabeza de Onel Acosta avanzando el cuadro azucarero que buen pase ahora para el Chino Sandoval toca para Juan José Juan José Juan José quiso acomodarse más de frente la gente entienda de que se trata la idea de la que se quiere hablar ahora el Cali baja un momento el juego baja un momento la presión el ritmo la asfixia que le provocaba al juego en salida desde la banda desde la banda va a jugar el cuadro ajedrezado José Luis López desde Jumbo Valle nunca nos verán caer desde Jumbo desde mi Jumbo querido Marulanda que construye juega allí en algo va cayendo la mitad del cancha prácticamente le pica al Chino no sobra esa pelota le queda Henry Plaza saca el balón ahora hora intermedia para que vaya Romir Balanta Romir construye desde el corazón de la cancha del cuadro deja como buen quite otra vez ahí para jugar la pelota muy atento Díaz y va a la carga ahora Moreno Moreno que ataca acompaña al Chino acompaña también de Boyacá Chico Multicámara su red de super giros el primer gol de el deportivo Cali lindo gol ahí con varios hombres que intervinieron y es muy corto muy corto y muy rápido y eso le impide a Boyacá Chico algunos intentos que a esta altura tiene de manejar el medio campo y va el Chino que en pelota para Juan José aquí va el tercero Juan se la quita va vuelve juega el deportivo Cali con Jair Moreno y John están muy disgustados en el banco de Boyacá Chico muy disgustados y pero antes aparecía Córdoba ahora aparece Moreno la pelota para Javier Reina que construye la lleva Javier desplaza y en corta juega con el Chino Sandoval ahora con el de la costa Javier Reina conduce filtra ese balón para el Chino Sandoval lo marca bien Lozano y se la quita el que aparece Jacobo Pimentel por atrás para Rodríguez y él si no se complica ahí jugando en corto quiere salir tocando no señor la manda de una vez a la mitad de la cancha como debe ser avanzando ahora con Castaño tocando para Pimentel Pimentel para meter Romil Valanta buscando descontar antes dice a los cabrinos balón que va al área el balón se va afuera que dicen juez que es nuevo tiro de esquina así se quitan ese problema viene Romil Valanta que cobra el balón interceptado apenas en la barrera viene Castaño mete allá al área intentando plazas vuelve y juega eso es como los papás cantalitosos Murillo viene e intercepta ahora Fabián Ángel de primera para el cabello Juan José ya le gusta así correr pero ahora se frena busca mejor el respaldo de Javier Reina por la mitad de la cancha y Javier comienza a ser dueño del partido desde el control de la pelota y el cambio de velocidad me gusta que el Cali no tiene problema en reinicio reinicia bien el equipo de La Pau aquí armaban la pared con el Chiro Sandoval con el Super D por Cali Juan Jaramillo siempre al lado del deportivo Cali Samuel Pachón también se reporta desde Villavicencio sirvente el balón el capitán del conjunto verde y blanco uno se planta a recuperar en este caso Ángel y el otro va a la agresividad Alexander Mejía el balón que le queda a Roby Balanta sale la marca que le ejerce Javier Reina hay siete jugadores y dejan mano a mano a los defensas de Boyacá con los atacantes del campo vuelve el Chino va el Chino ahí para Moreno desela Moreno Moreno para gol Moreno para gol esa pelota para 100 estamos con Lizzy Cardona con John Hernández se van a dos minutos más el balón que va cayendo terreno Javier Moreno el balón que le va a quedar al Cali tocando el balón es perico Reina que buen pase para el Chino Sandoval sale Víctor Soto y se queda con el Deportivo Cali y las siguientes tres fechas suspendidas de la tribuna occidental baja y norte que está haciendo y que espera el Deportivo Cali después de que termine este compromiso frente a Boyacá de esa manera marcar un trabajo de 4-1-4 en la salida de Boyacá chico va el Chino Sandoval ponen aprietos a plazas lo ayudó con la mitad buscando la conexión con Alexander Mejía va el pase ahí para Moreno que buen balón para Moreno sigue Moreno para meter el centro Moreno para meter el centro quiso meter el centro pero le puso muy bien de escuela entonces lo está demostrando la cancha aquí Javier Reina viene con el Chino Sandoval decía usted creo que John es que aquí aquí me enviaron un mensaje se refugia en zona propia muy atrás y con la ventaja de la distancia amplia que tiene el mercado y sale Marulanda toca ahora para Javier Reina en palma con Liñán para meter el centro aquí para que le pegue quiero decir atención el Chino Sandoval Córdoba que la juega el área y Sandoval que la clava gol 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 del deportivo Cali gol del Chino Sandoval vuelve y aparece Córdoba interviene el 17 con esa pelota de Reina